50 años al servicio de los leoneses, 50 años apostando por la medicina de calidad. Yo lo que sí he trasladado es una opinión, una opinión además que es el sentir mayoritario, como llevo diciendo muchísimos años, de todos los leoneses. Y por tanto, sabiendo que la Constitución no tiene cerrado el mapa autonómico, sabiendo que el artículo 144 de la Constitución habilita y posibilita esa situación de autogobierno, nosotros lo que haremos es seguir trabajando en ese camino. Respecto al tema del señor Silván, el señor Silván es muy amigo de emociones, de hacer emociones para arriba, emociones para abajo, de dejarlas en los cajones. No lo sé, el señor Silván yo creo que tiene que estar preocupado ahora de otras cuestiones, como el senador de España que va a ser, y que me deje a mí como alcalde y a la corporación en general que actuemos o marquemos el ritmo de aquello que hemos querido hacer o que hemos propuesto. Evidentemente, el señor Silván tuvo cuatro años para hacer algo, no hizo nada, y a mí, desde luego, el señor Silván no me va a marcar el ritmo ni la pauta. Gracias. 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 Gracias.